Dime que así no va por favor esta pierna cocinada a fuego lento que quedó espectacular. Ahí te va la receta. Media taza de azúcar moscavado, un cuarto de taza de satar, un cuarto de pimienta de cayena, un cuarto de ajo en polvo, un cuarto de canela y un cuarto de comino. Te los voy a dejar en los comentarios para que los puedas apuntar. Mueves muy bien todo esto y a 5 kilos de pierna yo les puse suficiente sal, los unté con mostaza por todos lados y esto nos va a servir para que nuestras especias se peguen muy bien. La vamos a refrigerar toda una noche, tápala, métela al refrigerador y al otro día le vamos a sacar el jugo a 5 naranjas, a 2 limones amarillos, si no tienes amarillo no importa, ponle limón verde. La exprimimos muy bien, le vamos a poner también 2 cucharadas de miel de abeja y media taza de salsa katsu, mezclalo también muy bien y posteriormente en una olla con aceite de olivo vamos a sellar nuestra pierna. Que te quede doradita por todos lados, le agregamos la salsita que hicimos, le bajamos el fuego al mínimo, la tapamos muy bien, si no tapa muy bien tu tapa, mejor ponle aluminio y la vamos a dejar 7 horas a fuego muy bajo para que tenga esta consistencia. Acuérdate que también voy a subir recetas de dieta y...